Este es el rey del sabor, bienvenidos Ahí, ya están listas las espermas El ron blanco y los tabacos, váyanse quitando el saco, vamos todos a cumbiar Vamos, a gozar la cumbiamba, vamos, pa' la orilla del mar Vamos, que entre besos y arena, vamos, tú mi amor gozarás Ya, van llegando los gaiperos Y al sonar de la maraca y al repique de los cueros, la cumbia va a comenzar Ahí, ya están listas las espermas Y el ron blanco y los tabacos, váyanse quitando el saco, vamos todos a cumbiar Vamos, a gozar la cumbiamba, vamos, pa' la orilla del mar Vamos, que entre besos y arena, vamos, tú mi amor gozarás Ajá, rico Vamos, a gozar la cumbiamba, vamos, pa' la orilla del mar, vamos, que entre besos y arena, vamos, tú mi amor gozarás Ajá, 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 rico, rico Con una cumbia y amor Vamos, a gozar la cumbiamba, vamos, pa' la orilla del mar, vamos, que entre besos y arena, vamos, tú mi amor gozarás Vamos, a gozar la cumbiamba, vamos, pa' la orilla del mar, vamos, que entre besos y arena, 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 vamos,